del protocolo COVID en la provincia de Santa Fe. Una chance para nosotros de poder verlos desde la comodidad de nuestros hogares, pero también para las bandas y para los elencos, la posibilidad de monetizar cada una de sus presentaciones a partir de este sistema de gorra virtual que rige para cada uno de los shows y que les permite, por supuesto, obtener el recurso económico tan necesario en estos momentos de pandemia, donde todavía es preciso cuidarnos entre todos. En esta noche de domingo le vamos a dar la bienvenida a la ciudad de Tostado porque en el auditorio de la cooperativa telefónica allí se va a estar presentando la Juntada Tostadense. Nos han prometido un show folclórico muy poderoso donde no solamente vamos a poder disfrutar de toda nuestra música sino donde uno de los grandes protagonistas de esta presentación va a ser el chamamé. Me imagino que vamos a estar ahí del otro lado bailando al ritmo de esta hermosa música así que les damos la bienvenida y aquí los invitamos a verlo en la Juntada Tostadense. Tostado forjó su canto con su historia singular Nativos, soldados, labriegos en sus raíces están Tiene un macrullo por cielo y un frío que ve pasar Sangre gringa y criolla formaron a nuestra ciudad Buenas noches provincia mía, buenas noches patria aquí para todos ustedes la Juntada Tostadense Y acompañamos con palmitas, buenas noches a todos Chacaneras son mensajes que me alegra el corazón Hola canto desde Chango, desde Chango soy cantor En los patios de Tostado pago de donde yo soy Cortín de mis amores soy bohemio y trovador Allí nacen mis canciones, esas que les canto yo Entre montes y caminos galopa mi corazón Chacanera, chacanera, siempre yo te cantaré Yo soy uno de tus hijos que te vienen a ofrecer Esta música argentina del norte de Santa Fe Tierra cuna de inmigrantes, sombra de alga global Compañera de mis noches, en mi largo caminar Pucha que lindo mi pago, gente buena en el lugar Segundita normal Vamos, venga, que la baile el camino Adentro Por los caminos de tierra con mi padre solía andar A orilla del río salado, tiempos de mi infancia Paisajes y recuerdos, nostalgia que hacen cantar Alabanza, reza, baile, música de mi lugar Al compás de una guitarra, lindas guainas bailarán Luciendo su estampa gaucha, mostrando la identidad Última mi alma Lo bailamos desde casa, lo bailamos Yo lo invito a usted paisano, si algún día quiere entrar A mi portín tostado, mi terruño natal A Chala y mi chacarera, salgan todos a bailar Tierra cuna de inmigrantes, sombra de alga global Compañera de mis noches, en mi largo caminar Pucha que lindo mi pago, gente buena en el lugar Y seguimos cantando Arriba las palmitas, palmas, palmas, palmas Cuando sale el sol, me pongo a cantar Con el corazón, una chacarera ¡Sí, señor! Yo traigo la voz, de tostados hoy Donde me crié, donde vivo yo Guitarrero soy, desde que nací No tengo riquezas, pero soy feliz Cantándome voy, ya va amanecer En mi rancho espera mi linda mujer ¡Vamos, él y la va! ¡Segundita para todo el país! Estamos viajando imaginariamente Recorriendo nuestra región Lunita te pido, que me alumbres Todos los caminos por donde andaré ¡Vieco querido! Gracias a la vida por poder cantar Esta chacarera para mi ciudad ¡Ulvidita! ¡Que no decaigan las palmas desde casa! ¡Arriba las palmas, las palmas, palmas! Hoy mi corazón se quiere alegrar Porque en mi tostado cumple un año más Cantándome voy, ya va amanecer En mi rancho espera mi linda mujer ¡Y se fue! ¡Y se fue nomás! Con esto los saludamos a todos ustedes Cuando los cantores se entrelazan con el paisaje Con la gente de su alrededor Aquello que los acompaña desde sus primeros pasos Sienten la necesidad de cantarle a ese su pueblo natal Nuestra región los saluda Le decimos buenas noches patria, buenas noches país Y para continuar nosotros desde aquí Regalándole melodías musicales Vamos a invitar a un gran bandoneonista Que nos va a contar la historia de la Calandria ¡Pueden bailarlo desde casa! ¡Pueden bailar! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 mis doles y buscan cuando ya cansado de tanto andar vuelva de nuevo al pago a mi tostado ay 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 si vuelva de nuevo al pago a mi tostado ay 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 si si esta nostalgia santiagueña para todos ustedes va a seguir con este clásico déjame que me vaya mi alma palmas, palmas, palma alegría aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho déjame que me vaya a olvidarme tus besos déjame que me vaya a olvidarme tus besos déjame que me vaya a donde iré no importa no intentes detenerme no tan sabes de sobra que en vano fue quererte no tan sabes de sobra que en vano fue quererte no soy yo arriba arriba no creo en tus promesas no me hagas juramentos y bien tu voz lo suelta ya se lo lleva el viento y bien tu voz lo suelta ya se lo lleva el viento siempre en el corazón guardo una chacarera déjame que me vaya y que con ella muera déjame que me vaya y que con ella muera aunque me duele el alma tan solo pienso en irme no quiero estar mañana crucificado y triste no quiero estar mañana crucificado y triste esa es mi cruz del hueco de tus manos blancas como el azúcar bebí los desengaños probé las amarguras bebí los desengaños probé las amarguras la miel que vos me diste no estaba hecha de flores de algún rencor hiciste la miel de tus amores de algún rencor hiciste la miel de tus amores siempre en el corazón guardo una chacarera déjame que me vaya y que con ella muera déjame que me vaya y que con ella muera cantándoles cuatro voces Hernán Monticone Facundo Quiroga Miguel Luis Garre quien les habla Maximiliano Almada para plasmar esta la nostalgia del achero santiagueño y nos vamos a otra página bien Santa Fecina y que nos ha representado en todo el mundo una historia de un amor no correspondido de aquel trovador entrerriano Don Sixto Ríos que se enamorara de una Santa Fecina y en un Juan tú que en una noche de luna de esas bien blancas y plateadas sientes murmullos que vagan junto al portal de tu alcoba no te sorprendas si escuchas que aquí en tu lecho de ensueño es tu amante tu bohemio que en un instante te roba y mi guitarra que sabe de melodiosas tonadas prendra dejarte mi amada como un recuerdo mejor momentos de aquel instante que en mi mente quedó impreso como el brindis de tus besos junto a aquel viejo portón de Sixto Ríos Merceditas en versión instrumental Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan. El sauce de tu casa te está llorando. Porque te roban eulogia carnavaleando. Porque te roban eulogia carnavaleando. Oh, 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 oh. Desencantando, se le entreverán las penas. Cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Viene un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla. Y cuando se hunde la noche es una dalia morena. El sauce de tu casa te está llorando. Porque te roban eulogia carnavaleando. Porque te roban eulogia carnavaleando. Eulogia carnavaleando. Fuerte los aplausos desde sus hogares. Qué bonita interpretación. La pomenia en la voz de Juliana Esturba. Involucrando a la mujer santafesina que nos trae con matices, como decíamos, de nuestra región, los paisajes de toda nuestra patria grande. El saludo para la gente de Villa Minetti, de Reconquista, de Vera, para toda la zona que nos ven. Le mandamos un cariño grandote. También amigos de Chile y de Brasil nos están viendo. Un abrazo inmenso para todos ustedes. Y nos vamos a otro tema con la juventud nuevamente que se hace presente hoy más que nunca con la heredad que no ha de morir. Presentamos a Facundito Quiroga con su violín sacero. Buenas noches, Facundito. Y a Chacarellar. Palma, palma. 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 ¡Gracias! 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 Y se fue, con los aplausos de todos desde sus hogares, esta juventud maravillosa que tiene bien plantada la bandera de nuestra cultura. Un abrazo grandote para todos ustedes, queridos amigos, muy emocionados nosotros de volver nuevamente a los escenarios a través de este programa. Queremos agradecer a todos los que están formando parte de esta transmisión de La Seguimos en Vivo. Sinceramente estamos más que agradecidos desde la parte de los artistas por convocarnos y por seguir levantando bien en alto la bandera de nuestra tradición. Aquí en el norte de Santa Fe, ustedes saben que hasta hace muy poco se notaba la bailanta del campo. El hombre de campo que espera toda la semana para que llegue el fin de semana y poder irse con su familia a celebrar la vida. A celebrar, por supuesto, con la buena música y con esas acordeonas chamameceras que nos acompañan en cada festejo. También la glosa porque allí los distintos decidores van pintando con su voz los paisajes y las costumbres de la región. Recibimos a Marcos Barrios, Luciano y Emiliano Puig y esto es puro Chamame. Me fui a comprarle un potrillo de los muchos que él tenía, toda de la misma cría de su famoso padrillo. Y me mostró un doradillo, un pangaré y un tostado. Sacó un oscuro tapón, mire qué lindo es el ruano. No busco potros livianos, a mí me gusta el gateado. Ha hecho usted mala elección si el hijo es igual al padre. Si se parece a su madre por lo feo y cabezón, no elija ese mancarrón con tanto que le he mostrado. El tordillo, el safranao, el oscuro, el alazán, todos muy lindos serán, a mí me gusta el gateado. Y siendo para cuidar, mire qué linda esa ruana, qué figuras alazanas y aquellas ainas que andar. Y quién le puede ganar al moro estando cuidado. El rocillo, el codicio, el que me dice aquel vallo. No busco lindos caballos a mí, a mí me gusta el gateado. Se armó una penca cuadreras entre diez de los hermanos. Vallo, salazanas y ruanas, cuál más bonito eran. Y no faltó que encerrieras al verlo al mío anotado. La cuenca le cortó y tanta usura le daba, que grité mientras cobrabas a mí. A mí me gusta el gateado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Buenas noches, buenas noches país, esto es Tostado Santa Fe, esto es un show en vivo. Para todos los chapaneceros, agradecer a todos los medios, las cámaras, los fotógrafos, Marino Ramos, Melina, Secretaría de Cultura, están trabajando. Quienes más, Jorge desde Santa Fe, canal 5TR de Rosario, al Intendente Enrique Muales, gracias. Gracias, Caneto, por repartir estas cosas. ¿Qué tal si nos prendemos? ¿Qué tal si nos prendemos? ¿Qué tal si nos llevamos? ¿Qué tal si nos prendemos? ¿Qué tal si nos prendemos? ¿Qué tal si nos prendemos? Estamos saludando a los seguidores de México, de Brasil Villa María, están bailando, mis hijas, llevamos Arriba el tostado, arriba la gente chavalesera No hay que quedarse con ganas, bailemos Gracias, gracias Muchas gracias Marcos Barrios, diciendo la glosa, acompañándolos con esto que es tan clásico y tan tradicional De nuestro norte de Santa Fe Pero ustedes seguramente se pusieron a bailar, o con la escoba, o con la compañera Así que vamos a brindarle más música a Chavalesera ¡Quineteando en tostado! ¡A toda nuestra costa santafesina! ¡Arriba ser juntos! ¡Santa Rosa de Cachines! ¡Un abrazo grandote a todos! ¡Vamos a bailar ritmo, 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 lindo, lindo! Es costumbre de tostado en época festivalera Quinetear noches enteras, cada cual a su manera Unos a cuero tendido, otros usan la azurera Hay quien también quinetea abasto y encima era pelado Los paisanos fineteando, demuestran su coraje acá en tostado ¡Sapucay, sapucay, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Esta es la Juntada Tostalense Esta es la música que nos alegra el corazón Dicen que hay baila en el pago Así lo han anunciado Como yo no soy quedado en cuestiones de bailar Despacito y por la orilla Hasta el pueblo ha de llegar Y a la salida una guaina en las ancas de Misaino Seguro se ha de sentar El tiempo, el tiempo de Sapucay y Algarabía Arriba Manuel Torres, el Rosario Para los amigos de Ficherton Un abrazo grande A bailar, a bailar Aplausos, aplausos grandes desde allí Sapucay, alegría, ovación Para estos queridos músicos tostadenses Que a través de sus acordeones Demuestran la cultura del hombre de campo Aquel que espera toda la semana Para el fin de semana poder ir a bailar Ojalá, si Dios quiere Podamos volver a esos tiempos tan lindos Y eso que tanto añoramos Las bailantas del campo Un abrazo para todos los que están siguiendo la transmisión Estamos en vivo y en directo Desde el auditorio De la cooperativa telefónica de Tostado A través de la página De la cámara, perdón De Tostado Cable TV Nos envían a 5R TV Y de allí para todo el mundo Y a través de todas las plataformas virtuales Gracias también a los que están colaborando A través de la gorra virtual Nuestro trabajo se dignifica con su aporte Así que le agradecemos sinceramente A todos aquellos que nos han ayudado Con su colaboración Muchas gracias para todos Nos vamos Y esto no termina aquí Porque los cantores siguen desfilando Por este escenario grande Los cantores que llevan bien en alto La bandera de la tradición Con un nombre de un pueblo pujante Del norte santafesino Minetti es su nombre Están aquí Son abanderados de Cosquín 2020 Le damos la bienvenida Cantores Tuo Los de Minetti Buenas noches Qué alegría Qué alegría cantar para todos ustedes Gracias por estar ahí Gracias a todos Que están colaborando también Somos el Tuo Los de Minetti Venimos a traer canciones nuevas Daniel Patanchón Mota Luna Por primera vez Te vi por primera vez Viajando en la noche Buscando el amor Y una caricia del aire Alejó mis miedos Mis miedos de tanto dolor 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 que se fue muriendo Al compás de su tiempo Y su corazón Tu voz que fue solo mía Me dejó en el campo abierto Y al sol Y al sol Y al sol Toda su poesía Que quema mis ansias Poema y canción Un canto Una melodía En las tardes Buscando su color Y el tiempo Y el tiempo Me lleva de nuevo Hacia el amor 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 Que nunca olvidé Que nunca olvidé Y el tiempo Y el tiempo Tiempo Me lleva de nuevo Hacia el amor 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 Que nunca olvidé Que nunca olvidé Vamos de descasa Con las palmas Y dice así Y el tiempo Tiempo Me lleva de nuevo Hacia el amor 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 Que nunca olvidé Que nunca olvidé Y el tiempo Tiempo Me lleva de nuevo Hacia el amor 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 Que nunca olvidé Que nunca olvidé Te vi Te vi Por primera vez Viajando en la noche Buscando el Amor 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 Vamos desde casa Con las palmas Es un honor y un placer Poder estar esta noche Compartir con ustedes El dúo de los de Minetti Y la justa Tostalense Con el corazón Desde el noroeste Santafecino Con alegría Y con amor Para cada uno de ustedes Según a Zambita Carpera Que nos pertenece Que nos pertenece Quiero volver a verme en tus ojos claros Donde el cielo es cantor que regala un beso por no llorar Donde el cielo es cantor que regala un beso por no llorar Vengo de allá donde el viento se hace noche Y el vino es un galope que expira un poncho en tu rosa edad Soy de monte arriba donde está el quebracho Y en un trago macho me bebo el vino de tu danza Y te quiero en Zampa junto al camino de mi cantar Se va la segundita para toda la provincia y todo el país Y adentro baja mi voz Te abraza en un sol de octubre Y mi corazón sufre esperando en lágrimas tu perdón Y mi corazón sufre esperando en lágrimas tu perdón Azul mi ser, guerrero de amaneceres Tus besos son los margeyes Soflarán flores de esperanza Soy de monte arriba donde está el quebracho Y en un trago macho me bebo el vino de tu danza Y te quiero en Zampa junto al camino de mi cantar La verdad que es un placer compartir esta noche maravillosa Desde el noroeste de la provincia de Santa Fe El departamento 9 de julio Llevar nuestras canciones junto a todos los colegas Que maravilloso proyecto De la seguimos en vivo Para que todos los músicos de toda la provincia Podamos llegar a cada rincón A cada lugar De nuestra querida provincia Y de nuestro querido país En forma de chacarera Nos vamos a ir despidiendo Con toda la alegría Con toda la felicidad Hacemos palmas en casa, vamos Vamos palmas, 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 palmas Nos vamos, nos vamos, nos vamos Y contarles que desde aquí, desde el noroeste Santa Fecino Se encuentran los abanderados Del festival nacional e internacional Más grande de folclore que es de Cosquín Así que muchísimas gracias Nos vemos en la próxima Y la seguimos en vivo Desde tu casa ¡Otra compañera! Cruzando los montes Vengo, ya estoy por llegar Antes que la noche me sorprenda con la oscuridad ¡Qué misterio tiene el monte con su soledad! Solo el que conoce de este modo puede asegurar Una bruja en el camino me quiso atajar Entonces le dije Soy el Collán, déjeme pasar Parece que hay Salamanca Eso puede ser Porque allá se escuchan chacareras del atardecer Vamos las manos Palmito, 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 que se termina Ahí va Si algún día como todos tengo que partir Antes que me vaya Tata Yo le despedir Eso es Que me lleven guitarreando a un mundo mejor En Villa Minetti Que me dejen con estas canciones Todos los del norte vienen trayendo señor Cantos y alabanzas que son coplas de la tradición Ya se han juntado las nubes, vienen por llover Yo sigo cantando chacareras del atardecer Cuando se apagan los micrófonos Quedan sonando la voz de los cantores en el corazón de todo su pueblo Querida provincia, querido país y a todo el mundo Les agradecemos Cerramos esta transmisión desde el auditorio De la cooperativa telefónica de la ciudad de Tostado Con la transmisión de Canal 2 Tostado Cable TV Para 5R TV y El Mundo Les decimos gracias Los hemos llevado de viaje Por toda nuestra tierra Un abrazo grande Y quédense en casa Noche de Folclor y Chamamé Que nos trajo la juntada tostadense Desde allí, desde la ciudad de Tostado Para ponerle otro ritmo y otro aire A esta noche de domingo Recuerden por supuesto que pueden seguir Colaborando con la banda Escaneando el código QR que ven en pantalla Acercando su dispositivo móvil con la cámara activada Y automáticamente los va a derivar a un sitio web Y de esta manera pueden realizar su aporte económico Y por supuesto en forma segura Y contribuir económicamente con la banda Nosotros ahora los vamos a invitar Que continúen, que sigan en la pantalla de 5R TV Para seguir disfrutando de toda nuestra programación Y de cada una de las instancias que podemos disfrutar En el canal público de la provincia Gracias por ver el video Gracias.